Vamos a darnos una bañadita en esta playa, solito para nosotros, solito. Esta laguna va a calar. Hemos llegado el día de hoy miércoles ya a este camping, disfrutándolo desde ya. Allá viene Doña Reina a darse su visita. No se quiere ahogar. 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 No se quiere ahogarse. No se quiere. Acompáñennos para que juntos sigamos descubriendo estos preciosos lugares. Supliva se, es gratis.